Bailando, bailando, es que se vuelva el dolor Así que se levanta cuando no sea a ti como se te va Yo te veo a mi bailando Y la broma se hace como me vuelo cuando te la quita Que no la rompamos, pero hasta mañana ¡Eh! 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 Bailando, 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 este señor el gol Bailando, 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 este señor el gol Gracias a vos, conmigo, gracias a vos ¡Bravo! ¡Bravo! Una vueltecita, una vueltecita 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 Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita, 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 una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita 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 ¡Gracias! ¡Gracias!